Chile 3-0 Chile-Argentina 3-0 12-10 11-9 Y 12-10 Muy ajustado Un par de pelotas clave Y ganador de la primera ronda Chile ¿Cómo se define eso? Bueno, mañana se juega todo de vuelta La segunda ronda Si mañana gana Chile de vuelta Ya es campeón chingüe Si gana otro país Se juega un set final a 11 Y un desempate entre los dos ganadores Chile tiene Por diferencia de set Exacto, por diferencia de set Es el ganador de la primera ronda Y Moñón al que gane Si no Chile juega un set con Chile Exactamente Un set desempate Estamos con Pablo Galán El DT de la selección argentina De Fosval Depende de ese resultado Nosotros tenemos que ganar Para ser ganadores de la ronda de hoy Y entonces en ese caso Tendríamos un partido más A 12 ganados con Chile Que ganó la ronda de ayer Hoy el viento también Tuvo bastante Aunque lo vimos mejor que ayer No sé nosotros No, nosotros Ayer en principio Sentimos un poquito La falta de competencia Nosotros veníamos Del mes de marzo De una buena competencia En Brasil Un torneo que se hace En forma anual Y bueno Desde ahí Seguimos con los entrenamientos Pero sin una competencia Constante A buen nivel Y evidentemente Esto no tiene que ser Una excusa Porque nosotros jugamos mal El primer partido Ayer con Chile Pero sentimos un poco Esa falta de competencia Siempre el segundo día Nosotros El nivel Lo solemos Tantar Tantar Y eso Esa falta de competencia Te hago una consulta Si estamos Acá en Argentina ¿Cómo se desarrolla la competencia? Porque sabemos que hay pocos equipos Y muy distanciados Sabemos que en Rosario Está digamos La base de lo que la selección O casi no de la selección En este momento El fútbol Digamos En Argentina No está en un buen nivel De competencia Tenemos un par de equipos En Buenos Aires Estamos nosotros en Rosario Y después Hay algún equipo en Córdoba Y un par de equipos Envisiones Pero tampoco Podemos decir Que se prestan O participan De una competencia constante Además de ser difícil Por la distancia Por la distancia Me dijo Particularmente Yo soy técnico Del equipo de Rosario Nosotros encontramos Un poquito El rendimiento Y el funcionamiento Del equipo En función de establecer Una competencia interna Adentro de un equipo Claro Ahí hay un grupo De 14 o 15 jugadores Que realmente compiten Muy fuerte Entre ellos Entrenan muy fuerte Una competencia sana Pero un poco feroz A veces Y es lo que realmente Nos deja Mantener O nos permite Tener un buen nivel Ir a competir Y ir a competir Con posibilidades El viaje del año pasado Europa En primer término Rosario Que era el último campeón Sudamericano Jugó la final del mundo Con el campeón europeo A nivel de clubes Que perdimos Con un equipo austríaco Y después Y después ya Como selección argentina A los 10 días Empezó el mundial Que ahí sí Me había convertido Hasta puedo decir Sin exagerar Un poco histórico Porque se sacó Por primera vez Del top 4 A uno de los grandes Que son los llamados Grandes Como es el equipo De Suiza Que se le ganó Dos veces Durante el mundial Y bueno Eso nos permitió Entrar cuartos Y una semifinal Se le pudo ganar Exactamente Después por ahí El partido con Brasil Ya me pareció Que estaba muy cansado Nosotros Exactamente Nosotros En el partido Con Austria Perdemos Ajustado En 7 sets Después de un 3 a 3 Perdemos En el séptimo set Y desde el punto de vista O sea Si el objetivo Hubiera sido El tercer puesto Brasil tuvo Una semifinal Más favorable Porque juega con Alemania Y perdió muy Muy fácil Alemania ganó fácil Ese partido Y nosotros Un partido Muy luchado Con Austria O sea Que para el tercer puesto En realidad Las semifinales Fueron favorables A Brasil Al otro día Nosotros No tuvimos Ni mucho resto físico Y también El golpe anímico Al haber estado Tan cerca De ganar la semifinal Se sintió Igual Por lo que decís Que a pesar de la falta De competencia continua En Argentina Tener un cuarto puesto En un mundial Desplazar a uno de los grandes Se está creciendo Y hay posibilidades De que crezca Absolutamente 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 Nosotros volvimos Nosotros volvimos muy satisfechos Del viaje A Europa Y ahora tiene el año Que viene Los World Games Los World Games En Cali En Colombia Ahí También es una especie Mundial En realidad Desde el punto de vista Esta es una competición Para estar los cinco Los cinco mejores Los cinco mejores Clasificados del mundial Fueran el World Games O sea De los seis Menos Chile Los otros cinco Exactamente Entonces